¿Era el verano más caluroso de todos o tal vez el invierno más cruel para el caso? Es lo mismo. En la monotonía de los días una vez se nos cruzó una historia, un relato cautivador y atemporal. La historia de una persona común que de un momento al otro tenía una importante y reveladora misión. Salvar al mundo, salvar a sus amigos o salvarse a sí mismo. Y su vida nunca volvería a ser la misma. Indagando un poco más descubrimos que esta misión no es algo que se pueda resolver así nomás. Que a veces se necesitan poderes y capas, antifases, escudos, trajes brillantes y ajustados. Y posiblemente otra identidad. También se necesitan algunos eventos climáticos intensos para los momentos más épicos. Un poco de drama, unos traumas sin resolver, algo de suspenso y toneladas de adrenalina. Y así, con esa checklist completísima de un salto o dando una vueltita o escondidos en la última cabina telefónica del mundo. Nos transformaremos en lo que el deber requiere ese día. Y solo cuando estemos frente al desafío más importante y decisivo, entenderemos que a veces la maldad es solo una cara más de la misma moneda. Que en un mundo donde las sombras parecen ingobernables, todos podemos ser héroes. Y que un gran poder, obviamente, conlleva una gran responsabilidad. Bienvenidos, héroes, heroínas, villanos y villanas, a este gran salón de la justicia del año 10, que llamamos... ¡Somos fans! ¡Somos fans! ¡Olé! ¿Qué onda, Dax? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Yo estoy re contento. Sí, una manija, como siempre. Porque siempre consigo todo lo que quiero. ¡Ah, eso es una bad bitch! ¡No, eso es otro programa! Aparte, mirá el hombre que tengo acá. Mirá si no voy a estar contenta con el hombre. Me da a mí el Spider-Man todo musculosardo que tengo acá. ¿Cómo? El Spider-Man con esteroides. Estuvieron en un concurso rarísimo. Entrenan la Premier League, ese. Sí, sí. Regras. Mitter Olympia, esa que... Peter Parker fue al gym. ¿Cómo andan? Bien, estoy bien. ¿Vos? Ah, mirá. Me gusta. Mirá. Ah, están todos muy a wonderbombiados. Sí, porque con Butch y... nos ponemos de acuerdo ahora con los outfits. Nos escribimos antes. ¿Ah, sí? No, mentira. ¿Te imaginas? Bueno, ¿qué puede ser? ¿Se piensa que estás ignorando? Sí, bueno, sí, sí, obvio. Yo estaba esperando el producer que me prometió un disfraz. No. Mal, no, colgó. No puede ser. Hay un episodio que ya lo tenemos planeado que más vale que me consiga uno. Ya sé cuál es, sí, sí, yo creo que sí. Hay que meter... Yo, si no, tengo algunas cosas para ofrecer. Bueno, vamos, vamos más adelante. ¿Estamos hablando de trajes? No. No, hace rato dejé de hablar de trajes. No, de hecho no. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo pasaron su fin de de agua y no agua? Complicado, fin de semana de complejo. Sí, de hecho si alguien está ahí y también está complicado, bueno, que vengan, sumense y nos reímos un rato. Para no llorar, ¿no? Y si. Llamo juntos. Llamo juntos. De una. Están en YouTube, hay gente ya. Sí, hay gente. Sí, salvamos a serme. Eso, le al like al vivo, se suscriben en el canal. Porque el otro día estuve mirando las estadísticas del canal de grama y el 95% de la gente que espía, ¡Vos, hijo de puta! No están suscritos. Un bollerito, esa es la palabra. Un forro. 2-9-1-4-7-2-4-9-8-5. Y ahí nos mandan audios de la temática porque ahora les voy a contar de qué vamos a hablar. Primero contarles que llegué a una isla de hielo con mis compañeros. ¿Cómo va eso? Bien, esquivamos bastantes dragones, pudimos llegar y ahora estamos dentro. Si en algún momento aparece alguien, esto es lo que tengo que explicar, si en algún momento aparece alguien que no nos haya escuchado antes, siempre tenemos unos minutos donde Juan no es que tiene un delirio místico. Jamás. Un poco sí, un poco sí, también. Un poco sí, pero está hablando de una partida de rol. Y no es que todos le decimos que sí para no hacerlo sentir mal. Es una partida de rol desde que nació. Básicamente. Con algunos momentos de lucidez, pero básicamente fresa. Sí, adentro del castillo. ¿Cómo se llamaba tu personaje? Fresa. Es la hija de Duraznito. Macho. Sí, es mujer. ¿Fueso? Yo corregí una femina. ¿Una elfa? No, es una... Es un furro, sí, pero no puedo correr la raza. Es uno de los gatitos. Ya estamos entrando en terreno en su peli. ¿Por qué entras ahí? Sí sabes que no podés manejar esa gana. Es uno de los gatitos, sí, es un gatito. Bien, estamos dentro del castillo de Abril en busca de un artefacto que no... ¿Por qué? Porque en Icewind Dale está el invierno eterno. O sea, en Game of Thrones el invierno iba a llegar. Acá el invierno ya está. Ya llegó. Ya llegó y lo tenemos que destruir. O sea, un plagio total. ¿Cómo sería destruir el invierno? Tenemos que... Estamos buscando... Zedman, ahí acotame. Estamos buscando un artilugio que nos va a hacer destruir la magia que tiene Abril sobre los Tentowns. Ok, viene una cuestión de magia, ¿no? Yo destruiré el invierno y a mí me vendría Barro a destruir el verano. Es el quejaba de que yo le decía a Lore, ¿te acordás? No, vuelvo a hacer eso. Yo lo dijo los Tentowns. Pero los Tentowns se llaman así, no te puedo decir. Estaba una semana discutiendo con gente acerca de la palabra Lore, gente que me venía a discutir a mí y yo en ningún momento discutí. O sea, yo estaba en el medio de esa conversación. Yo hoy voy a preguntar a todo el mundo, le voy a preguntar... Tabaxi es mi... La mayoría de la gente, por lo menos de mi gente, dice la palabra universo. Perfecto. Pero no es lo mismo. Y entienden cuando dicen... No, pero entienden perfectamente cuando se dice Lore. Lo que pasa es que hay una generación que no la dice y otra que sí. Terminamos el tema, no quiero volver a discutir. Para mí son dos cosas diferentes. Hablando del Lore de nuestro programa y de lo que va a acontecer el día de hoy. Nosotros, entre nos, nosotres, vos no, yo en mi alter ego, que se llama Fresa, somos superhéroes. Vos no, yo sí, pero en otra vida. Pero acá hay alguien que sí. Colán, por favor, dale play a la rocola. Y Tierra Sol. No, vergüenza. No pasa nada. Como toda ciudad del bien, como todo el lugar del bien, tiene influencia. Sí, correcto. Uno se la pasa comiendo bocado todo. Es verdad, es lo único que está haciendo últimamente. Esa no sé, me voy a ponerle. Y teníamos, y digo bien, teníamos, que en este momento no lo tenemos, un gran influencia que era meteorólogo. Ok, ok, ok. Yo lo crucé en la calle y casi me muero. ¿Por qué era hoy en el pasado? Porque Meteo Lucas, como se llama, se fue de las redes sociales. Y si la verdad es a mí, me indigna esto. A mí me ponen como locas. Porque en el nuevo podcast que vimos en Meteo Lucas. A ver, esto no es ningún tipo de, es un avalamiento, una avalación hacia Meteo Lucas. Sí, un aval. En realidad es una crítica al hate. ¿Y qué pidió? Claro. ¿Y qué pidió Lu? Pidió salir a las calles, ¿no? No por las universidades públicas. Ese es el gran problema. Y eso es lo que te decía hoy, que es lo más gracioso. Tiene como 8.000 reproducciones y probablemente va a tener más. Bueno, bien. Pero yo en ningún momento digo que hay que salir a la calle. Yo lo que digo es que en Marketplace, que eso es lo fascinante, porque esa cuenta donde sale este riff es la cuenta donde yo hablo de diseño y de comunicación digital. ¿Cómo en Marketplace se genera eso? En Marketplace, o sea, yo, que aparentemente soy la única bahiense que sigue entrando a Marketplace. No, yo también, pero yo cuando te voy a comprar algo. Yo uso Facebook solamente. Hay una página que se llama Marketplace Bahía Blanca, que no es el Marketplace común, sino que es un grupo, donde la gente de repente un día me levanto y empiezan a poner, tipo, tenemos que salir a la calle, tenemos que vuelva Meteo Lucas. Y empiezan a hacer un montón de cosas que claramente no estaban aunadas, entonces empiezan como a quedar en la nada, pero se empieza a generar un lore. Ahí sí te lo voy a dar al respecto de Meteo Lucas. ¿Y qué pasó? Entonces, yo hago ese análisis y cuando digo eso, digo, si se hace efectivamente una marcha, a mí me van a ver ahí, porque yo, la verdad que odio esa práctica del hate, porque el pobre pibe dijo que se tenía que ir de las redes sociales porque estaban amenazando a su familia. O sea, y es lo que yo expongo en el reel, digo, ¿qué te puede, me querés decir, qué te puede molestar de un meteorólogo? O sea, ¿qué te molestó? Lo último es el error del pronóstico. Que ese día justo salió sin paraguas por escuchar. No, yo creo que a la gente le molestaba que mucha gente lo banque. Lo banque, claro. De hecho, hoy ya vi memes hateando al chabón. Pero es porque la gente no entiende lo digital y pasó lo mismo a grandes escalas con Ibai y Gustavo López. Claro, pero digo, es eso. Y resumiendo, en cinco minutos yo pasé a ser la heroína de esta historia. Súper heroína. Porque a los cuatro días Meteo Luca volvió. ¿Qué pasó, Colán? ¿Y te agradeció? Ayer, 15 de abril. No sé si no sabés quién soy. Ahí está. Gracias a ustedes. No sé si vio algo lo que hizo. O sea, que podemos decir acá en vivo que Meteo Luca volvió gracias a Luciana. Si vos querés decir eso. Gracias, Lu, por hacerlo volver. Y ahora me están pidiendo, bueno, ahora me piden ir contra la empresa que da agua. Bueno, ahora me... Ya está. Ya puede, metete en la política. Ya está, listo. Nunca está lejos de la política. Paso que voy. Gracias, Polo. Gracias. Bueno, ya está. Algunos héroes no tenemos capa. ¿Qué pasó? Uh. ¿Qué es eso? Meteo Luca, kids. ¿Qué es eso? Meteo Luca, les doy la bienvenida a los más pequeños. No, no. ¿Y por qué les está hablando eso? ¿Y por qué hay mucha gente atrás? Hay que ser chiquitos. ¿Y por qué en las redes sociales muchos padres se han comunicado conmigo expresando... ¿Porque a los nenos les gusta a Meteo Luca? Sí. Igual yo debo decir que el número uno acá en grama del lore de esto es Colin. Colin es el rey. Por Colin a Meteo Luca. Y vos, o sea, que Colin y yo tenemos eso en común, ya. O sea, ni bien vos subiste... Colin hubiera sido un aido con el banderín atrás, así a caballo. Salí al aire y contale qué... Colin es muy chismoso. ¿Qué recibiste de mi parte el 11 de abril? ¿Qué mensaje recibiste de mi parte a tu Instagram? Ah, pero ahí no me acuerdo. Bueno, el video de Cos, el video de... Cumpleaños de Bahía Blanca. El video de Lu. Claro. El video de Lu. ¿Me mandaste el video de Lu? Es que sí, era... Es que todo bien en realidad porque era la anécdota de tipo, el único influencer guayense que servía para algo. Está todo bien con los demás, pero yo soy una señora. Bueno. No soy el público. No, pero banco, banco eso, ¿eh? Entonces, digo, era el único que realmente me servía. O sea, que vos decías, voy a seguir a este pibe por algo y digo, ah, en serio. Yo creo que el que no banca a Metruca es un hijo de puta. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, no. No sé si en esos términos, pero... No sé si tanto, no sé si tanto, pero a mí me parece que cuando una persona hace algo tan noble, de última, si no querés, no lo sigas, no consuma lo que hace. No, ese es el punto. No estamos pidiendo que vuelva Jorge Real, boludo. Exacto, pero mandarle mensajes a una persona por privado, porque obviamente nadie lo hace en público, amenazando a toda la familia. O sea, yo tengo hijos, o sea, me parece un montón, hasta para esta ciudad, que no es santo de mi devoción, hasta para esta ciudad me parece un montón. Entonces, bueno, nada, mi sentido de la justicia se activó. Me gusta esa sección igual de Lu, tipo Lisa Simpson, así... Pero bueno, esa es mi cuenta de Instagram, que no es la... Persona.usuaria. Persona.usuaria, sí, esa es mi cuenta donde hago ese tipo de contenido. Me gusta, me gusta ser mantenido. ¿Puedes ponerte? ¿Chiquetes? Sí, pero no me entra, bueno, me voy a sacar el retorno un rato. No entra, saca el retorno. ¿Podés hacer que vuelva Gallardo a River? Sí, sí puedo. Sí puedo. Bueno, ¿por qué? Por supuesto que puedo. Bueno, tenemos a Sheera, la tenemos a la Mujer Maravilla, lo tenemos al duro Batman. Acá estoy. Lo tenemos a Spiderman. Tenemos a Kira. Ahora, hay un montón de gente porque hoy vamos a... Ah, Blue. Ah, no, no. Estaba viendo que no teníamos villanos, pero ahí estoy viendo uno. Sí. Sí, tenemos. Tenemos villanos. Porque hoy vamos a estar hablando de superhéroes y villanos. Y a Villaruel. En todos los ámbitos que nosotros tocamos o en todos los lugares donde nosotros los niños no nos estamos encontrando, que ya da películas, cómics, libros, videojuegos. ¿Qué más? Series. Series. Y demás. Y hoy vamos a estar acompañados de dos personas. Una in situ y una vía los ceros y los unos. Exacto. ¿Querés presentar a la que está in situ? Sí, sí la quiero presentar porque a esta persona... Gran amigo. Porque es tan amigo mío que me sé su nombre y su apellido. Cosa que el resto de la gente prácticamente no. Bueno, ok. Este es mi amigo mío, mi mano derecha también. El último alianza es Sergio Andrés Medina. ¿No es cierto? ¡Aduuuh! La peé con tus ojos y todo. Tiraba Sergio Carlos Medina. ¿Cómo es tu nombre de vikingo? ¿Tenés un nombre de vikingo? Sí, tenés un nombre. ¿No es un nombre de vikingo? Sí, pero yo... ¿Quién le pone el nombre de vikingo? No, porque no es nombre. Nada, yo tiré la pregunta. Es nombre de enano en realidad porque es en la fantasía. No es enano él, ¿eh? No, no, no. No importa, vos no tenés que aclarar esas cosas. ¿No vamos a hablar? Si fuera de enano estaría todo bien, lo que arriba es muy bueno. O sea, claro. No es que tenemos un problema. ¿Me pueden poner un nombre de vikingo a mí? Sí, sí pueden. No, vos ya sos una gatita. Búsquenlo. Él es Dumbroch. 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 Nosotros tenemos una historia armada con nuestro personaje de última alianza. Un lore. Que tranquila. No, no llegas a un lore. No, es así que ahí no llegas a un lore. Es una mínima historia en la que hay unos videos y hay unas teasers y unas cosas armadas donde yo soy una elfa, Fer es un elfo. Porque mi tita está enamorado de mí, por este es un elfo. Pero podrás ser un humano. Eres un, ¿qué es Hernán? Un humano común y corriente y vos sos un enano que también sería... ¿Qué es Hernán, perdón? Sí. Un ranger, claro. Ah, un pobo ranger. Un pobo ranger, exactamente, blanco. Nada, un scout. Un aragón. Un aragón. El negro. Y bueno, de ahí vienen los nombres. Bueno, muy bien. Ahí Fer ponía en el chat, en el lore de la última. Claro, sí, te está tomando el pelo. Te está tomando el pelo. Mi nombre es Lena, por ejemplo. Lena. Lena. Y él es Ixivan. Dumbroch. ¿Y Fer cómo es Fer? Fer es Ixivar y, ya te digo... Fer es el elfo de las dagas. ¿No? Lo que vos quieras. El elfo que hace volar a las dagas. Lo que vos quieras. Claro. Sí, o sea que él tiene unas dagas así. Minrel. Minrel. El personaje de Henry. El humano. El humano. El humano variante. En Dungeons & Dragons es humano variante. Claro. Humano entre paréntesis y variante. ¿Por qué variante? Porque él puede ser de distinto tipo el humano, pero es un humano. ¿Es un humano? Claro, puede ser nórdico, puede ser... Es un humano. No, eso es un fertilicio. Bueno, es como... Pero todos pueden ser variantes. Es el que tiene las mejores stats. Elfo también puede ser variante. No. Elfo tenés el fos oscuro, el fos siluano, el fos del bosque. No es lo mismo. Disculpen. Que nada, ¿no? Tenés el nano de la montaña. No voy a seguir... No, porque aparte tenemos un programa para arreglar. Si quieren esta conversación puede ser acompañada de cerveza y pizzas. Un viernes a la noche, ningún problema. Podemos entrar ahí y no salir hasta el domingo. Está buenísimo. O sea, está bárbaro. Bien. Una partida de rol, lo que quieran. Bueno, nada, te agradecemos por estar acá. La cantidad de chiches que trajo Sergio, yo soy muy contenta. Yo traje libros. Sergio tiene un semi afuera. El Batman probablemente más duro de todas las épocas. El Batman beso. Sí, los labios pintados, ¿no? Traje unos labios, un rush. ¿Ese es la misma que este? Creo que es la misma. Creo que es la misma. Está muy parecido, sí. El Joker, estas versiones de Joker me encantan. Esa es de la serie animada. Sí. De la 92, ¿no? No, sí, no sé. Hay una que quiero empezar a ver ahora. ¿Qué hay allá? Para igual, si no viste nada, te recomiendo ver la máscara del fantasma. Ah, un Donatelito ahí. Es la mejor película animada. Ah, no veo. Leonardo. Me parece de un palo. Me parece de un palo. Son las dos espaditas. Son las dos espaditas también. Él es muy fanático de las Tortugas Ninja. ¿Qué versión es esa? Esa es la primera versión, la de las NEC. Me encanta. De la primera historieta. Trajiste la historieta también. Me encanta que la gente venga. Vos sos muy fanático de las Tortugas Ninja, Sergio. Sí, ese. Ninja Girls. Las Tortugas que después cruzan con Batman, cruzan con Usai y Shui. Cómo me gusta este programa porque siempre recibo cada cosa en mis manos. Conectado en el Meet, perfecto. Ahí vamos. ¿Qué? Que tenemos limitado. ¿Has jugado todos los juegos también de las Tortugas? En su tiempo, sí. Un día alguien va a entrar a YouTube y va a ver que vamos a ser cuatro personas leyendo. Y no van a entender nada. Me encanta. Es que nos colgamos. Te iba a hacer un reality. Sí, pero a mí me traen estas cosas. Me traen estas cosas y las toque ver. Cada tanto tomando un paso de agua. No, esto la verdad es una hermosura. Tenés muy grande tu colección, Sergio, de cómics. Sergio nos mandó fotos la otra vez. Sí, las vi, las vi. Pero él mandó de los juguetes y de los... Pasa que estaba en la biblioteca, pero la biblioteca no tomó nada más y nada. Claro, claro. No se nota. Pero sí, hay de todo un poco. Igual restringí un poco de cosas porque le metí más a lo que es el plástico a los juguetes y eso. Sí, complica el espacio. Sí, yo me había puesto una cláusula a mí mismo, que a veces cumplía y a veces no. Por ejemplo, si me compraba... Nos estaba coleccionando las Tortugas Ninja, las historietas, y no me podía comprar tan... No podía tener más la pila de pendientes que lo que ya haya terminado. Y por ejemplo, no podía comprarme Tortugas Ninja 3 si no había leído 1 y 2. Ah, yo hacía eso hasta que un día no lo hice más. Y para no, si no, se me juntaban... En un momento vi que la pila de pendientes era terrible. Yo tengo un montón de libros así, pero... Como un día dije, pero si no te los compras van a salir más caros después. Y dije... Sí, sí, claro. Y sí, un poco de razón tengo. O sea, sí. Y por ahí con cómicas así el problema es conseguirlo. Bueno, además... Claro. Claro, una vez que los conseguí... Una vez que los vi, lo compré. De eso salió el 1, el 2 y el 3, y el 3 jamás lo conseguí. ¿Pero qué editorial es? Deux. Ok. Sí, de Deux, claro. Porque, bueno, lo que está en el Universo de Cielo últimamente... OVNI está editando bastante. A mí no me gusta el formato, pero está editando bastante y de hecho... Que creo que OVNI está sacando... ¿Está sacando esto? Lo primero... Yo llegué a juntar lo que sacó Ibrea. Ok. Que no lo terminé porque muchos no llegaron. Pero creo que escuché que OVNI estaba sacando, que estoy esperando a ver si sale lo último, que es lo de Last Running. Sí. Que es la última historia que hicieron los dos creadores originales. Pero, no, no, no he estado mucho pendiente de qué es lo que llega o qué es lo que viene. ¿Viste el documental de Netflix de Toy May Duff? Sí. Sí, lo vimos. Sí, sí, yo también lo vi. Lo vi, no, pero... Lo vi, no, pero... Lo vi, no, pero... El episodio de las tortugas ninjas está buenísimo. El episodio de las tortugas ninjas, el de Star Wars también es muy bueno. Para mí esos son... Ese episodio fue el que dio pie a que ellos se vuelvan a unir y a hacer el cómic. Ah, sí, mirá. Es que vieron ellos el... No, no, los entrevistaron a ellos. Los juntan a los dos. Ah, también. Ellos estaban peleados, ¿no? Claro. Y por cuestiones de franquicia, de... De Ita. Cosa que una... Un poco de Ita y un poco de Ego. No, sí, no, hay un poco de no querer bastardear la marca con una serie que salió... ¿Qué fue? ¿La Nickelodeon? No, la de Focky. La Nickelodeon no es tan mala. La que implementa la primer tortuga femenina, que es Venus. Ah, eso es. Venus. Que uno no quería hacer nada. Era fea. No, no por eso, sino porque era una porquería la serie. Claro, eso es la serie. Era una porquería agregar un personaje femenino que no tenía ni pie ni cabeza. Entonces... Aparte no tenía pie ni cabeza, no salía para pelear. Claro. Gracias, gracias. El humor... No tenemos al guachín. Bueno, uno tiene que haber, claro. Cambiando un poco... No, sabés que fue una cagada la serie esa. Sí. Para terminar. Hubo muchas cosas en el medio que estuvieron recontra mal, con las tortugas, pero bueno. A mí lo que hizo Nickelodeon no me molesta igual. El día que hablemos de Star Wars... Lo de Nickelodeon. Lo de Nickelodeon, amigo. Sí, está bien. El día que hablemos de Star Wars, vamos a hablar mucho de este libro. El héroe de las mil casas. Joseph Campbell. O este personaje. Porque este libro inaugura lo que es el camino del héroe. Los doce pasos para generar un héroe, básicamente. Si uno agarra las películas, un día si quieren lo podemos hacer. Agarramos las películas de Star Wars y los doce pasos del héroe los tenemos. Lo va tachando, digamos. Lo va tachando. Ahora lo vamos a hablar. Sí, está marcado como los doce pasos del duelo o de la rehabilitación. Básicamente. Sí, sí. Este libro lo compré a raíz de un curso que hice yo, de guión, pues guionista de historieta. Y ahí conocí a una persona muy interesante. Una de las personas que me traje de Buenos Aires. No me la traje, lamentablemente, pero estaría bueno que esté en Bahía. Y que quiero mucho. Bueno, él se transformó en guionista y escritor. Yo no. Yo saqué un par de cosas. Un par de cosas. Dos o tres historietas. Él sacó un montón más. Por ejemplo, Talismán, El sendero inesperado. Es un libro-álbum de hace poquito que no lo tengo. Sacó este, que yo se lo leí a mis hijos y está buenísimo. Que es búsqueda. Que además esto tenía un dado. Un dado. Porque está orientado a hacer una historieta formal. Y después, con diferentes autores. Sacó este, que yo lo tengo en curso. Que se llama Nueve Dragones. Yo todavía estoy esperando que saque el de Pikingos. Todavía no empezó la entrevista y ya está reclamándole cosas. Por supuesto. Lo vamos a poner al aire y después voy a seguir leyendo qué más hizo. ¿Y este también? Sí, pero esta es una colaboración que hizo. Ah, me gusta. Nacho Porto. ¿Estás por ahí? Hola, Nacho. Hola, chicos. Hola, querido. Y lo más lindo, esto no lo hablamos, estás atrás de tu biblioteca. Y sí. Adelante. Porque otra de las cosas... Sí, si estuviera atrás no se debería. No, no. Adelante, adelante. Una de las cosas, cuando hablamos de coleccionistas, yo les conté, Nacho, el día que fui a comer a tu casa, que nos invitaste a hacer unos ñoquis. ¿Escuchas? Sí, espectacular. Sí. Gracias. Fuimos a comer a tu casa y me mostraste toda la colección de historietas y toda tu pila de pendientes y dije, guau, este pibe sí le ha de historietas. Eso es un pedacito que tiene Nacho ahí de historietas, pero bueno. Nada. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy contento de estar en el programa. Quiero decir algo, que es un poco patear la puerta, pero el objetivo de una biblioteca es que la biblioteca... Uy, se te cortó ahí. Yo te doy. El objetivo de la biblioteca no es ser todo lo que sí, no que la biblioteca exista. Así que yo en este acto, que nadie me pidió, los bendigo a todos para que cómprense todo lo que sí. Bueno, listo. Yendo. Una gran bendición. Bueno. Sí, de hecho, yo me acuerdo mucho la última vez que nos vimos con Nacho, nos tomamos una birra y él me regaló un morcinder gigante para que vaya leyendo. Pero bueno, nada, no vamos a hablar de historietas, esas cosas lo vamos a hablar después. La idea por ahí con hablar con Nacho, más que nada porque para mí es, aunque él no creo que lo vaya a decir, pero para mí es uno de los referentes de la nueva historieta argentina y lo sos. Estudiaste un montón el día que hablamos del creador de Rick and Morty que hiciste toda la ponencia y ahí me di cuenta que este chabón está enfermo por escribir. Pero bueno, nada, más allá de eso Nacho, la idea nuestra era hablar un poco de héroes y villanos en todo su esplendor. Me parece que por ahí lo más sencillo es escribir un héroe, ¿no? Porque generar un personaje heroico sacando un poco a lo que se está llevando ahora por ahí más los héroes, ¿no? Donde tiene un poco más de conflicto, no sé, psicológico se puede decir. Pero me parece que el villano para mí es un personaje más complejo, ¿no? O más completo. Vamos por partes. Primero, me vienen ustedes porque yo me veo a mí mismo y me da miedo. Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Suele pasar. Ok, ok. Joseph Campbell hace el camino del héroe, del héroe de las mil caras. Creo que lo divide, no sé si entre 12 o 18. Dan Harmon lo lleva al hueso mínimo, que son ocho pasos. Con este camino del héroe, esto es muy técnico, que es los pasos que tienen que suceder en una historia para que el arco dramático del héroe pase del chico de la granja a mata al dragón y se queda con el héroe. ¿Me explico? Sí. Escribir un héroe más que... Voy a serles franco. Cuando Juan me invita al programa, yo no sé si puedo hablar de superhéroes, pero quería como traer algo nuevo. Como siempre, Juan tiene preguntas muy diferentes. Entonces, escribir un héroe, no sé si es fácil, es necesario. Todos tenemos que ver historias. El héroe, eso es la película. Es el héroe. Yo nunca me la había hecho, porque la daba por hecho. Siempre el héroe es el protagonista. Pero es el protagonista. Entonces, volviendo a Campbell, estoy hablando mucho, dígame. No, dale, dale, dale. Volviendo a Campbell, pensé, ¿cuál es la función del héroe? El héroe lo que tiene que hacer, a grandes rasgos, tiene que salir a la aventura, salir a lo desconectido. Y perder, tomar la decisión de si se queda en el lugar cómodo o no. Y una vez que tomó la decisión, volver al mundo. Por una solución. Volver mejorado para cambiar. Claramente, como dijo Juan, por decir algo, la nueva esperanza es el camino del héroe muy categórico. Paso por paso, ni hablar del Señor de los Anillos, o si no, la primera mano. Punto por punto, casi como que lo tocar a un baterista, el ritmo va sonando. Vos ves cada paso caer en el momento justo. Eso hace que la experiencia se muere. Entonces, el héroe común es aquel que vuelve al mundo para cambiarlo, para mejorarlo. Vuelve con algo que fue al mundo de lo desconocido y lo trae. ¿Qué es el último paso del héroe? ¿El nuevo mundo? Claro. Pero lo que tiene que hacer el héroe siempre es salir a lo desconocido, perder, aprender algo, dudar de si se queda donde está en el lugar fácil o no, que eso se aplica a todo. Y después con lo que aprende, cagarse a piñas con el malo, después de que esté en una buena dirección, y volver con el héroe. Yo para mi corazón. ¿Para qué es lo que hace a un superhéroe? Eso es la pregunta. Y me quedé pensando. Y pensé en el más grande de todos, ¿no? Porque no hay otro. Bueno, porque están los ríquel mixtas y están los supermistas, ¿no? Claro, o sea... Claro, claro, claro. Bueno, que justamente lo toman a Superman, más allá de todas las cosas, que en realidad es el... Hay una vertiente que dicen que es el mejor superhéroe porque en realidad es el que más humanidad tiene, siendo un extraterrestre él, ¿no? Sí, no quiero entrar en detalles todavía. Quiero explicar a ver lo que yo... Primero no es categórica ninguna cosa que diga porque no es que estuve estudiando. Lo pensé, me lavaba los platos... No, no importa. Igual las categorías, vos sabés que las podés inventar vos también, así que metele nomás. ¿Qué es lo que hace Superman, por decir algo, el héroe? El héroe lo que hace en el fondo es ayudar a la gente o defender el bien común, ¿no? El bien de la sociedad. ¿Estamos bien? Sí. Algún cínico, de los que podría encontrar, pero con esta remera es imposible, diría también mantiene el status quo. Nada, claro. El mundo si es... Pero el cínico no habría dado cuenta de que... Y es lógico. Se está cortando... Se está cortando bastante. Capaz que te podés acercar el micrófono. Ahí me escucha mejor. Sí, ahí está mucho mejor. Nos están diciendo en YouTube que por ahí se cortaba. Ah, bueno, bueno, bueno. Volviendo, no sé dónde se perdió, pero digamos que así. Sí, no, pero la última frase yo no la escuché. Vos, ustedes, si la podés repetir porque estoy reenganchada. Sí, obvio, obvio. El superhéroe lo que hace es proteger a la comunidad. O sea, lo que hace es proteger el bien común. El superhéroe, ¿no? El héroe vuelve para cambiar el mundo con algo bueno. El superhéroe protege a la comunidad, protege el bien común. ¿No? Porque es super. Un cínico lo que podría decir es sí, pero mantiene el status quo. Y a veces el status quo hay que sacudirlo. Pero un cínico no se daría cuenta de que los superhéroes son norteamericanos. Y que es lógico que si vos sos norteamericano quieras mantener el status quo. Por eso no es tan común ver superhéroes en otros países. Eso, tío, eso, y hablar, es muy difícil que un argentino o encontrar en la historieta argentina superhéroes sacando, no sé, Zenitram, digo... Hay un montonazo. Sí, pero de otra manera. Juan Salvo es un superhéroe porque quiere salvar a la comunidad, pero no es un superhéroe. No, lo que pasa es que para mí lo que pasa ahí también es el filtro este de lo que cuenta él. O sea, la forma de construirlo también pienso que es re... O sea, en sus orígenes también es re contra norteamericana. Entonces es una forma también de construir un producto que no va a ser la misma que acá porque el contexto social y cultural es otro por completo. Es que en general acá yo hablo de los superhéroes argentinos que hay un montonazo y siempre va a haber alguien que me va a decir todo el decálogo infinito de superhéroes que algunos los leí, los disfruto mucho, por ejemplo, el caballero rojo. Pero es más difícil, cruje más. Cruje más porque el argentino es más cínico. El argentino, nada, no me voy a poner a hablar de política, pero del cordobazo hasta ahora no paramos, ¿no? Entonces ellos y los estadounidenses tienen otra cosa, exportan democracia. Lo que quiero decir es el superhéroe lo que hace es proteger el bien común. Pero me va a decir Nacho, tiene que tener superpoderes y Batman, ¿Batman es un superhéroe? Por supuesto. Sí, sí, para mí no, esa discusión siempre fue no tiene que tener superpoderes. Pero tiene el superpoder de la plata. No, el mejor superpoder de todos. Tiene la supercapacidad de resolución también, que es algo que yo me di cuenta que no todo el mundo tiene. Que al día de hoy es muy deseado también. Batman tiene lo que tienen muchos políticos, tiene un plan, un mayordomo. también, y un mayordomo, gente trabajando para él. Porque, ¿Qué me parece que es esto? ¿Ustedes comieron, me imagino que sí, tita y rhodesia? Sí. Te juro que llegó un punto con esto, créanme. ¿Comieron tita? ¿Le gusta la tita? Sí, sí. ¿Dónde le compran la tita? El kiosco. ¿O sea que es una golosina? Sí. Hace unos años había salido una Oreo bañada en chocolate. Pero no la vendían en los kioscos, la vendían en el supermercado porque era una galletita. Porque era una galletita. Una galletita bañada. Era lo mismo. Era lo mismo. Lo que cambiaba era el contexto. Claro. Entonces, lo que a Batman le hace un superhéroe no es que tiene plata, es el contexto superhéroe que tiene plata. Claro. Claro. Sí, sí. Igual, no estoy bajando ninguna data, es lo que yo pienso. No, igual es clipa. Bajale lo que quieras. Somos una máquina de bajar línea, nosotros también. Así que vos, claro que quieras, está perfecto. Claro, no te preocupes. Pero bueno, yo ahí entro, por ejemplo, mi saga de, y yo siempre digo, tipo, superhéroes, prefería, es Watchmen, y hay un montón de gente que se me viene encima a poner un montón de cosas y para mí hay, por más de que no tenga ese filtro de pulcro del superhéroe, para mí hay mucho de superhéroe ahí. Obviamente que hay una forma de utilizar los superpoderes que es, bueno, hay también mucho para resolver de ese lado. Pero bueno, para mí entra perfectamente. en una historia de superhéroes. ¿Watchmen? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que le escribió, nada, un tipo que, un riquelmista, un riquelme, salía de lo común y se planteaba otra cosa, que ya te lo tiran el título, quién vigila a los vigilantes, ¿no? Exactamente. Ah, y aparte de un contexto político. Así le voy a ir por esos cambios. Ah, bueno, bien, bien. Sergio, vos metete cuando quieras. Sí, de buena. No, yo estoy escuchando porque está muy interesante. Sergio, está bien, el colegamiento le dan el matecito, bueno, hola. Sergio, dibujante, Ya tenemos lo que es un héroe, ¿no? Ya tenemos lo que es un superhéroe. ¿Qué es lo que hace que haya un superhéroe? Y yo te diría que es el antagonismo a su superhéroe, pero bueno. No, y otra forma de leer la realidad. O si no, 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 que para mí es... Una persona con problemas no resueltos en la infancia. Pero un superhéroe, pero los superhéroes también tienen muchos problemas no resueltos. Para mí es la forma de leer la realidad. Para mí los resuelven, para mí los resuelven, porque Batman no quiere que le pase lo mismo que le pasó a él a otras personas. Entonces, resuelve, por eso tiene su propia cláusula de no matar. Yo creo que uno no existe sin el otro, obviamente. No, más vale. Pero yo creo que, alguna vez no me acuerdo si lo dije en una película que siempre sí o sí, si se genera un héroe se va a generar un villano o viceversa. Sí, siempre va a pasar. Y mirá lo que estábamos hablando al principio, que hay un meteorólogo y se genera hate. O sea, imaginate, claramente va a pasar eso. Pero también es según, o sea, es la forma que tuviste vos de leer las cosas que te tocaron y de reaccionar a las cosas que te tocaron en la vida. Si hiciste limonada o no con los limones que te dio la vida. Bueno, puede ser, sí. O si alguien te lo permitió también. Pero vos, Nacho, porque le cobraste la pregunta, evidentemente tenés una ponencia con respecto a esto. Tengo una aproximación a la respuesta, no sé siquiera. A ver. Siempre pensándolo desde el guión, ¿no? Desde ahí yo me hago todas las preguntas. Vos tenés tres tipos de conflictos que un personaje tiene que afrontar. Tres conflictos posibles. Contra la naturaleza, contra sí mismo, contra Dios. En uno de esos va el antagonista. Pero no siempre puede ser una persona. Puede ser prohibida la montaña. Entonces ahí no cabe la figura del villano. Por ejemplo, por decir algo, ¿vieron los campeones o leyeron Hashimeno Rippo? Sí. ¿Los rivales son malos? ¿Son villanos? ¿O son antagonistas? No, no son villanos. Pero son antagonistas. Sí, eso sí. Entonces no es lo mismo antagonista que un villano. Claro, no lo vemos. Es como la Kai. ¿Son villanos o no? No lo sabemos. Bueno, y ahí vamos. Ahí vamos a la primera definición que se me ocurrió lavando los platos por la pregunta de Juan que es un supervillano. Si el héroe es el que defiende el bien común, el villano lo que busca es el bien para mí. Se pone adelante en la contraposición antológica de lo que yo pienso. Pongo muy técnico, perdón, estaban hablando de las tortugatillas que las amo y me puse técniquísimo, ¿no? No, no, no. Está bien, un poco. Un poquito de activo así cultural, cerebral, también lindo. Sí, no, más vale, más vale. En el fondo el villano es el que se pone adelante de los demás porque si uno traza la línea de matar o no matar a veces es peor dejarte cuadripléjico como en un montón de historietas de Batman o encerrado en la dimensión fantasma que vas a tener picazón en el cuerpo para siempre como pasó en Superman de Donnery y de Geoff Johns. Eso es un castigo peor que la muerte. Que la muerte es lo que te exime de ser un villano. Yo creo que hay otra cosa. Sí, de una. Incluso hay una tranquilidad. Yo siempre noto hablando con gente que cuando cuando el superhéroe digamos perdón el villano no, en este caso sería el héroe no mata o sea, tiene esa cosa de no matar o de que no se muestran o bueno o lo que hace Disney ahora que no muestra ninguna imagen de violencia muy extrema que se yo pero igual aunque no se maten personajes o sea hay unas altas piñas y la gente igual reacciona con mucha naturalidad a eso porque es como bueno, pero no lo mató. Y bueno pero es una violencia que a veces es mucho peor la que muestra digamos de su accionar Sí, también tenés la última es que la única vez que en Argentina se acercó y dijo nosotros estamos más naturalizados con la violencia que con el sexo Sí, de una o sea, la gran frase de John Lennon Sí, sí, más vale Sí, por eso yo vuelvo al rol pero cuando uno tiene que elegir un alineamiento en el rol usted tenés el super bueno del super bueno al super malo y en el medio tenés uno que es un caótico neutral que es esto por ahí que dice Nacho un caótico cuando vos hablas con alguien y empezás a jugar rol y te dicen che, este es el alineamiento ay, ¿qué es un caótico neutral? y ahí te dicen es un villano puede ser el Joker bueno, el Joker está un poquito más tirado a otro lado pero es eso, ¿no? un tipo que pone por delante o sea por delante de la sociedad su bien personal el Joker el Joker para mí va en otro sentido pero sí, pero ahora va en otro sentido porque antes yo lo que siento es que cuando las historias se leían solamente como malos y buenos vos tenías bueno Superman es el bueno y el Joker es el malo ahora que por suerte se amplió mucho más eso hay momentos donde y vos al Joker lo entendés que es lo que me pasa a mí con Thanos yo salí del cine diciendo no sé si estuvo tan mal Thanos en realidad o sea o Magneto por ejemplo Magneto que a veces te quedás pensando bueno, qué sé yo claro o sea es otra forma de leer la maldad que antes cuando era bueno este es bueno o este es malo listo siempre te vas a querer disfrazar del bueno obviamente bueno pero esto sin ir a por ahí no marcar ninguna grieta pero eso es por ahí lo que lo hace a Tolkien en Tolkien tenemos blanco y negro punto no salimos de ahí exactamente historietas tenemos blanco y negro en sus comienzos pero después han llegado escritores donde no sé corregime Nacho pero donde han ido modificando o han dicho che bueno ok sí el superhéroe blanco no está bien esto no está bien lo que voy a decir el superhéroe blanco el villano es negro en una escala de colores pero durante mucho tiempo se usó pero pero a veces el superhéroe tiene algún tinte de negro y el villano tiene algún tinte de blanco y si eso pasa en el mainstream en la década de 60 con Stanley cuando crea los superhéroes los villanos bidimensionales tienen un motivo para ser malos y acá tengo el primer ejemplo esperen que saco el libro metenle nomás claro tiene props esto es lo que vos querías que te muestren bien ahí va supervillian supervillian team up supervillian team up que pasa Stanley crea el personaje un poco más complejo que los personajes que los villanos que venían antes en la golden age que es el villano que tiene motivos para hacerlo en un momento muy por encima que vos los empezás a entender a veces te pones de su lado la tapa tiene a Namor y a Doctor Doom que son dos villanos que tienen sus razones es más no solo tienen sus razones sino que hasta tienen su código de honor y por momentos en muchas muchas ocasiones ponen adelante de ellos el bien común ¿se entiende? lo que pasa es que matan claro esta historieta hermosa que les acabo de mostrar pero como tengo que tenerme el coso no se las puedo seguir mostrando porque soy totalmente low battery low tech duró 25 números una serie regular con un villano desde los 70 tuvo la serie del Joker que tuvo 9 números y hace poco volvió a sacar otra que canceló en el 18 ¿por qué canceló en el 18? porque el villano no puede ganar de cualquier manera cuando vos empezás a entender que los villanos tienen sus motivos con la creación del villano bidimensional de Stanley un poco de los que eres mi personaje preferido de Marvel es el Doctor Duke más que Thor y a mi el personaje de Magneto me parece fascinante pero fascinante pero Magneto es un hombre honorable exacto exacto ¿cómo no vas a querer un hombre honorable? me va a emocionar es que si pero es que si o sea pero no estoy diciendo es judío y estuvo en Auschwitz eso es lo obvio pero digo Namor que es un personaje totalmente de la fantasía también es un hombre honorable y Doom también si Doom te da la palabra no la vas a romper nunca claro lo que pasa es que si no te la da te vas a hacer boleta bueno y ahora entraron en una tanda de o sea cambiando de tema pero no entraron ahora en una tanda de reivindicar a los sobre todo a las malas de Disney que a mi también me parece interesante que yo no sé si la vieron la última de Cruella la que cuenta la historia de Cruella de Bill y está como bajada a un plano que hay un montón de gente que obviamente se va a quejar y te va a decir es todo para es todo fanservice todo bueno pero la verdad que es una forma de entrar justamente a eso que dice Nacho una bidimensionalidad del personaje porque Cruella del dibujito es la más mala es de las malas tipo la chabona se quiere hacer un saco con perros ¿entendés? o sea con cachorros es de las cosas más malas que hay y sin embargo en una película de perros que de hecho a mí me parece re fuerte paradigna incluso en ese momento plantear eso ¿entendés? pero pará ¿por qué fuerte? uno de los chabones te mataron a tu padre en los primeros cinco minutos de Bambi hermano pero qué sé yo no sé por qué me pareció tan heavy eso no sé por qué yo no sé por el contexto seguramente pero bueno ahora la historia de Cruella está totalmente o sea no te digo que obviamente ella termina siendo mala pero bueno cuando le ves las razones empezás a ver las capas de una personalidad que es lo que te pasa con un Joker con todos otros que decís che y yo no estoy tan lejos y si nos metemos si nos metemos en un serie para darle un poquito a todo Don Draper Don Draper es un personaje súper tridimensional que es el personaje principal de Mad Men y oye bueno o malo no sé me parece que lo único que le cabe es el mote de protagonista más que bueno o malo me parece una serie tan compleja no hay que ser maniqueo está bien pero Tony Soprano esos personajes son más complejos estamos hablando de los superhéroes estamos en el 60 todavía yo barrié yéndome a los 90 pero eso quería preguntar ¿por qué por ejemplo el doctor Dume ¿por qué no es un héroe? porque a veces se pone adelante los bienes de la comunidad muchísimas veces además de que te hace boleta pero hay héroes o antihéroes no nos pongamos técnicos que boletean gente Punisher tiene serie regular es el héroe del título y boletea gente a troche y moche que no le dan todo el rando o sea boletear gente no es que ya te cancela como héroe porque si no lo que pasa es que es ese tema nosotros nos pensamos que si no matara hay cosas peores que maten en muchas sí 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 pero bueno Superman ha salvado el universo y rompía medio Nueva York se morían 500.000 personas ah sí obvio seguro sí pero nadie lo jodaba sí obvio sí Nacho estamos acá estamos de charla de peluquería viste que se forma mini debate sí 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 no lo que estaba pensando es recomendar ir recomendando de a poco ahora de una para ir profundizando en el concepto del villano después si quieren hablamos ni añadas después de hablar del villano pero quería mojar esto que dejó pensando Juan siempre me voy a salir un minuto de la historia y te voy a ir un minuto al mundo del literario la idea Jorge Luis Borges el rey de los absolutos esa declaración es un absoluto en sí mismo así que doble ganancia en ficciones hay un cuento que recomiendo que lo pueden leer gratis en internet que se llama las tres versiones de Judas ahí te explican los motivos de por qué el villano que entrega a Cristo tiene sus propios motivos eso si lo quieren leer es un cuento que debe tener como muchos cinco páginas es como la casa de Asterión lo leíste dice sí sí algo así pero leanlo sí de una los invito a que son cinco páginas ¿cómo eran las tres? las tres versiones de Judas tres versiones lo lees en internet gratis está todo gratis todo lo que voy a recomendar ahora lo buscan gratis en rizcomaxonline.tv no pirateo nada yo mirá que no acá es pirata no pero hay algo que yo me quedé pensando que es mi villano mi personaje preferido de Marvel es Doom pero el que yo más quiero esta miniserie del 2005 debe ser por ahí es de Rob Roddy y de Sarri que Sarri el año pasado nos visitó de vuelta en la Argentina unos dibujos bellísimos impresionistas a ver si puedo mostrarlo se veía ya la etapa tremenda la etapa es tremenda vamos y acá te va a explicar algo que es yo hice mucho esfuerzo leyéndolo de quererlo a Loki porque digo si yo entiendo sus motivos lo voy a terminar queriendo más y como que lo exculpo de ser un billar es una historia que habla de Loki está parada en Loki la recomiendo la recomiendo mucho y le da sus motivos y bueno después los invito a que ustedes saquen sus propias conclusiones no sé si si les parece bien perfecto genial de cualquier manera Juan me contó que ustedes estaban en una que yo no no me subí todavía que es esta serie ¿cómo se llama? la que tiene el Homelander sí, The Voice The Voice no la leí pero hay algo que viene antes que The Voice que tiene tres cosas muy hermosas que es que es sesuda es machaca y tiene un arte que te va a llevar a los lugares más altos del mundo está enamorado en su libro sí, a ver oh, Autority ah, mirá Autority me hace pelota la tipografía de la Autor sí, güey me destruye bueno, pero era el que conseguí Autority los primeros 29 números tiene algo hermoso que es que solo lo escriben dos guionistas que están arrancando los primeros 12 son de Warren Ellis todos con Brian Hitch si les gustó leer The Ultimates que es donde se basa todo el universo Marvel les recomiendo gráficamente que lean Autority y después lo agarra Mark Miller que ubican con Dustin Nugent Frank Wilde y acá un poco son los hijos putativos de Watchmen y eso no sé si es una es un poco una desconstrucción del héroe pero también es como ir más allá ¿no? ¿qué pasa si la Liga de la Justicia va a fondo? ¿qué pasa si la Liga de la Justicia pelea contra Jack Kirby? y en el fondo los primeros 29 números ¿qué es qué pasa cuando la Liga de la Justicia no solo protege el bien común sino que como lo escribe un cínico hijo de puta como Mark Miller cambia el status quo de las cosas yo cuando terminé de leer los primeros 29 números de Autority estuve dos años sin leer superhéroes porque ya nada tenía sentido claro haciendo un luto no es un luto ya nada tenía sentido porque porque tiene razón todo lo que pasa ahí y además es bellísimo divertido y se cagan a palos claro y es todo lo que me parece que estaría bueno que alguien que tiene ganas de construir al héroe viendo The Voice y le gustó Watchmen se dé la chance de leer algo que no es tan sesudo realmente no lo es yo hablo raro nada más tiene mucha acción y habla de estos temas a mí es el tipo de hoy por hoy es el tipo de contenido del superhéroe que más me interesa o sea la otra vuelta de tuerca del héroe y del villano es la que más no sé siento que ya mi infancia estuvo como muy pero además es como que ya hay una fórmula de las cosas que te cansa no tan lineal claro o me cansé de eso o me cansé de la fórmula o me cansé yo 35 clavadas ahí 35 bueno viste todavía no tenés la nostalgia de volver a la inocencia por eso estás en el momento de construcción ya te va a llegar como me llegó a mí pero como estás en una yo pensé vos si te traje esto esa cuál es por ahí ah mirá mirá hay una cantidad que ni conozco no es que hay de Mark Gruenwald Mark Gruenwald es dicho por Kurt Busiek y Mark Waid el hombre que más sabe de superhéroes de la historia que se murió fue editor de Marvel y de DC ¿qué dijo Grant Morrison al respecto? no 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 lo que dijo Mark Waid y Kurt Busiek es el tipo que más sabe de superhéroes y con Mark Waid tenían un juego Mark Waid el astro máximo el mejor guionista de Flash el hombre que vivió Kingdom Come todo todo el hombre total el hombre definitivo el hombre definitivo el hombre definitivo tenían un juego que se decían Liga de la Justicia 64 la Liga de la Justicia tiene mil números y le tenían que decir el título jugaban a ver quién se acordaba el título del número de los infinitos números de Liga de la Justicia y hubo una vez que estaban tipo en Anaheim suena el teléfono de Mark Gruenwald del hotel a las 4 de la mañana atiende a la mujer y le dice es para vos ¿cómo sabés? es para vos atiende Mark Gruenwald y Mark Waid le dice el 64 de la Liga de la Justicia era misterio en el espacio y corta ese nivel de que más son acá tenemos un amigo que dice que ya él está atravesando su cuarto descanso de cómics americanos casi dos años estamos entrando en un discurso casi de rehabilitación llevo dos años sin cómics claro ahora soy Zenman hace dos años que no consumimos cómics americanos Zenman está con la droguita está con la droguita del manga Zenman entonces es una hermosa droguita también entre en esa entre en esa vos tenés Sergio tiene un montón vos tenés mangas de un montón de cosas pero la más grande colección tuya ¿cuál es? ¿de manga? sí Verser ahora creo que Verser ah Verser leí algunos escuchame Nacho no te voy a preguntar ¿cuál es la pero ¿cuál es la última joyita que compraste? ¿es en el ultraciones? no ¿sabes que estoy en primero me estoy por mudar así que no estoy comprando nada no sé estoy como volviendo a la infancia me volví a comprar Nightfall que ya lo tenía no estoy en coleccionismo medio como que ya ya llegué a todo lado sobre todo lo que quería tengo que hacer estoy como más entusiasmado con las cosas que tengo para escribir volvete a agarrar el micrófono porque quería que terminaras o sea queda un montón más para cortar pero algo de lo que de lo que tengas ganas de recomendar así nos metemos en tu carrera profesional porque tengo ganas de charlar sobre eso pero entonces vamos por partes les voy mostrando y ustedes anoten si esto es así vamos avanzando en el tiempo si tenés ganas de leer algo que tiene mucho texto pero tiene buena carnadura y está hecho por una de las personas más saben de cómic del mundo hasta el punto que Mark Rubenwald cuando se muere dijo crémenme y las cenizas mándenle en la tinta donde se imprima el primer tomo de Cuadrum Supli así que les muestro de vuelta bien bueno listo segundo de Authority ahí va bien ahí ahí ya perfecto nunca vas a ser más feliz que cuando le das Authority y escuches Tool de fondo te recomiendo pones Authority pones lateral luz de Tool y lo escuchás y sos feliz te arma todo el combo me gusta está muy bien sí sí te puede hacer alguna bebida para recomendar para maridar el cómic estoy también bien y Loki bárbaro Loki es a RIVIK y para 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 ah obvio sí las bases sí sí tres versiones de Juega no cortito te lo lees hoy cuando vas al baño si la verdad Nacho tenía razón es un tapo o es un idiota pero tenía algo que ver con lo que dijo por lo menos por lo menos tenía algo que ver con lo que dijo siempre voy a creer de una escuchá Nacho vos ahí atrás tenés el cubo de búsqueda ahí atrás no porque recién mostré búsqueda pero el cubo no lo tengo yo pues niñas ah es el dado que vos decías claro porque bueno es de búsqueda es de otra historieta y después tengo un octaedro que regalé el último que tenía que es un octaedro para nenes que no saben leer ¿de qué era el cubo entonces? es un libro que estábamos armando con Beto Ledes de historieta formal era una especie de understanding comics de Scott McCloud ah ahí está ahí va te iba a explicar los recursos de la historieta para chicos después les voy a explicar la historieta formal vos conocés sí es un mundo hermoso yo nunca pude hacer nada interesante pero en hecho sí bueno yo quiero saber algo porque vamos a tener que cortar en un tono quiero saber qué hace Nacho de su vida cuál es la carrera yo le mostré es que se gana la vida además de leer comics no bueno yo le mostré nueve dragones que traje búsqueda que tengo tuyo no tengo talismán tengo zap ¿cómo no tenés talismán boludo? estuvo mangueando cosas todo el tiempo antes no es un idiota o sea antes de que vos te conectaras estuvo mangueando cosas no sabés lo que es una máquina de reclamo porque no no lo compré Nacho yo qué sé de hecho yo te debo te lo mando no 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 pero yo te tengo que mandar el mío de hecho también ¿el trajiste el tuyo? sí, está acá está en exposición permanente está en exposición del estudio por supuesto por supuesto lo primero que hice pará además bueno esto zap fue participación zap es una editorial pi hizo una convocatoria hace unos años para mandar un guión de historieta infantil a mí algo que me gusta mucho con esta tercera yo le mandé que de todos los que mandaron hicieron a tres y ahí salió zap que se agotó y ahora está en la segunda edición como le gustó el guión este es el regalo sí, está el regalo sí, está bueno está bueno por el dibujo de Dalman sí es lindo dibujo ellos después cumplen cinco años la editorial hicieron un anuario se llama Buscando a Pipo muy lindo sí y se ve que les gustó lo que hice y me invitaron a participar me dieron el honor de participar en el anuario de la editorial y participé con cinco páginas Buscando a Pipo claro esta no la publicaste mucho boludo revista Porongo porongo revista Porongo surge dos meses antes del Mundial estoy en la última de dibujados y mi amigo ilustrador y historietista Pablo Dalio que es un genio me dice che, me invitaron de revista Porongo que es un fanzine de humor para hacer una historieta sobre el Mundial para que salga para el Mundial y bueno revista Porongo como su nombre lo dice va al fondo de todo y bueno hicimos una historieta de humor muy linda una linda historia no salió ningún canje con la yerba Porongo que no están tan populares no digo qué sé yo pero la yerba Porongo es por como le dicen los uruguayos al mate no por nada raro por el mate pero bueno me da gracia justo que ellos están muy metidos en las redes y eso y capaz que qué sé yo habría que mandárselo Nacho sí te lo mandamos el diario de la matanza con cuentos bueno fuiste editor de la 27 de la revista 27 una parte de una revista gigante hermoso proyecto una lástima que se haya terminado el newsletter ahí de Meridiana que es el último ahora vos no publicaste 27 no no pues en esa época no era bueno era la época del curso no era bueno dejá que alguien te diga algo lindo si te dice algo lindo volvís y dilo yo releí mis textos últimamente bueno pará yo siempre te rompo las bolas los de los vikingos ¿por qué? porque yo te cuento una cosa tanto Lu como Sergio son ¿no? sí ah los capos de un evento que se hace en Bahía que se llama la última alianza y ellos motorizan toda última alianza somos organizadores tampoco tan capos somos organizadores son capos ¿hace 5 años ya? sí si se hace este año sería el quinto el quinto porque en realidad se hace 2018 pero hubo dos años de pandemia y estuvimos clavados claro bueno vamos a hacer un virtual pero no 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 se pudo que con los buches tenemos muchas ideas para la versión virtual no la virtual no yo tengo mi idea de hacer una ajuste en bicicleta para mí lo mejor eso se habló también yo siento Nacho y la noche pasaba se habló pero yo siento que Nacho Nacho es una persona la pasaría muy bien en el último alianza olvidate olvidate es una lástima yo lo he invitado un lugar para caer hay acá este año le ofrecí mi casa Juan si este año me invitás a la va a ir historieta pero pará Juan Romera si me estás escuchando invitémoslo a Nacho yo voy me pago el pasaje y voy si no ya te lo arma no no acá bueno escuchame pará yo iba a esto porque vos tenés el libro de los vikingos y dando vuelta que quiero saber cómo se termina tengo dos libros de vikingos y ahora tengo que hacer un tercero bueno y cuando salen no el tema es así tengo un libro de vikingos un libro o álbum de vikingos hecho con Diego Paredes que es el abismo art en Instagram blanco y negro que es tremendo pero tenemos que terminarlo porque estamos con otro libro con Diego un libro de cuentos de fantasía frustrado estamos primero con eso tenemos que entre la mudanza y todo es más difícil después tengo otro terminado con Pablo Dorado que es un libro de vikingos para chicos ya está terminado está listo y ahora me tengo que ya tengo el acuerdo con una editorial para hacer una novela gráfica de vikingos con un importantísimo dibujante me decís por privado importantísimo dibujante para porque no se escuchó ¿dijiste? argentino sí pero leyenda mundial es puridad ok pará yo solo voy a preguntar a la historia con el que estudiabas vos ¿cómo? con el que estudiabas vos antes que nos conozcamos estudié con todos no ¡tomá! ¡ah! ¡deliciado en vivo! ¡qué ilículo! él sabe cuál le estoy preguntando antes que nos conozcamos le dije antes que nos conozcamos la mejor respuesta del día claro tomá ¡qué de mierda! estudié con todos porque estuve tres años yendo cuatro veces por semana a los talleres de todo el mundo es obvio más vale nadie dice que no o sea soy así de malo con Nacho hacíamos un juego cuando estudiábamos juntos que era ver a qué cantidad de cursos raros íbamos por día por semana que nos habíamos anotado así medio sí cada tanto alguno terminaba en cerámica una cosa así con punto cruz algo de eso ¿qué más? bueno los tres los tres de vikingos uno con un crack ¿y qué más? tengo los tres de vikingos tengo los tres de vikingos tengo un arreglo para hacer una ferieta formal con un editorial que tengo para escribirlo es un extraño después libros por salir tengo el libro de fantasía ilustrado por Diego Domaredes que ya está terminado el libro de fantasía ilustrado medio por John Amarillo el libro de vikingos panchicos con Pablo Estrado esos son terminados ah y en febrero entregué para un editorial un libro de Lovecraft y se me dio una crisis me encanta uní todos los mitos del Tulu qué rico qué rico páginas de mitos del Tulu las unifiqué todas les di siempre me costó pronunciar Tulu es todo todo es un poquito si a lo ni él sabía cómo se pronunciaba Marcelo es lo mismo Chulu bueno vamos a invitar a la gente a seguirlo sí una cosa antes arroba porto ignacio si el medium está en el link de instagram y tienen ahí para leer un montonazo de cuentos de los libros estos que les acabo de anunciar todos tienen ilustraciones originales todos de lujantes argentinos hermosos sus ilustraciones en pelleces pobres cuentos pero se van a divertir si quieren fantasy si quieren realismo ah mirá acá lo estoy viendo ignaciooporto.medium se escribe medium.com tienen acá un montón de cosas para leer y para ver gratis 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 la palabra mágica gratis cosas buenas y gratis bueno y el que quiere el libro de Nacho me los compra a mí yo te los pido y vos me los mandas claro exactamente y si venís acá a Bahía la próxima que venga te traes cosas para vender yo voy a Bahía pero no me amenacen con que vamos a tener una fiesta viking y no la tenemos no 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 pará pará porque vos estás acostumbrado a hablar con otra gente pero nunca hablaste conmigo no o sea yo si te digo una mujer de palabra me da remera que tiene cuenta una cosa pasa si no te digo nada no va a pasar te digo una cosa pasa o sea si yo te digo nunca se amenaza claro no se amenaza si yo te digo hay un festival fantástico medieval acá en Bahía tal día no lo voy a decir todavía porque no sé el día no sé el día va a ser en octubre probablemente vos nada ya está se sabe es así pará pero tiene que venir disfrazado si no no pero lo disfrazamos acá que se va a tomar se va a vestir se venía disfrazado en el avión en retiro disfrazado así no 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 te vestimos acá Nacho hay de todo despreocupate Nacho bueno gracias me acabo de teletransportar así de año atrás un lunes a la noche ahí en el estudio de Diego en microcentro en ese mood entré hace poquito en este tiempo que estuvimos nada con Nacho son esas personas que estamos y no estamos estamos medio ahí como que nos vemos y no nos vemos son las amistades de adultos de hecho fue una de las pocas personas a las cuales lo llamé y me dije che Nacho quiero verte porque me voy de Buenos Aires me vuelvo a vivir a Bahía y quiero verte y ahí nos tomamos una birra para festejar ahí Nacho y esto lo voy a decir me culturizó un montón muchas de las cosas que yo sé las he hecho por el chabón porque me Nacho estuvo 20 minutos hablando con nosotros me tiraba data estamos bañados en cultura somos la máquina de contenidos el día que hizo la charla de Dan Harmon fue como aparte yo no sabía ni lo que era un héroe un hijo de puta no no pero no importa porque hasta Nacho te lo explicó vos ahora mañana te juntás con cualquiera y quedás bárbaro con todo lo que dijo Nacho yo estudiaba con Nacho estudiábamos los lunes yo me iba los lunes y mientras me tomaba el bondi para volver a mi casa ya estaba buscando toda la serie que me había pasado Nacho los libros para ir a comprar yo mañana digo que yo tuve el curso intensivo de Nacho claro Nacho Porto tuviste el curso con Nacho Porto no para la masterclass el día que tengas el curso intensivo mío te vas a dar cuenta que lo estás teniendo si si me imagino vaya a Bahía y tengamos esa fiesta me imagino Nacho ahora es grande vamos a hacer de todo nos vemos muchas gracias gracias bueno vamos a calentar un agüita un agua dos minutos dos minutos como máximo como máximo o sea que no levanten el opi de la chilla porque les voy a dejar unos superhéroes a ver si los conocen en la no no tengan miedo mandale mandale si es un silencio no si porque miraron como diciendo que tú estás diciendo no no te has miedo tranquilo les dejan a ir a un superhéroe a ver si los reconocen falta uno después se los voy a decir pero está bueno mientras tanto se pueden suscribir al canal de Grama le pueden dar like al vivo 2914724985 queremos audios perdón se pueden suscribir no se deben suscriban suscríbanse hijo de puta ahí nos mandan el amor con el que trata vencia metió Lucas villano favorito superhéroe favorito de cualquier cosa pero queremos saber sus cosas de hecho Marcelo que siempre nos manda Marcelo del Piero a ver cuál claro que muñecote de tener un montón si tal cual Optimus Prime es un héroe si puede ser si en el mundo el tiene el bien común que es el bien de la Argentina de la Argentina el peronista básicamente es como un superhéroe vino de otro planeta nada más que no lo criaron los granjeros claro los autobots pero el clio de Axel dos minutos y volvemos es un 147 gol de boca informa matemático ¿quién lo hizo? estoy viendo ah no Cavani Cavani pero tranquilo tranquilo queda un tiempo te veo ¿quién es el? mirá Diego puso el superhéroe favorito es Batman ¿quién es el superhéroe? me gusta la razón porque no tiene poderes ¿Messi es el superhéroe del fútbol? sí ¿y Zlatan es el villano? no bueno se te pregunta el villano es este de Suárez ¿se acuerdan el que andaba mordiendo a la gente? para mí es el que andaba que pobre nunca se supo igual cuál era el problema el chabón mordía a la gente no te diante grande y lo usabas por favor pero pero tiene una historia porque es amigo del superhéroe mordía pero loco lo denunciaron dos o tres veces porque mordía gente o de la nada no podés estar en un partido de fútbol y morder gente ¿por qué no? bueno porque se desventiza la gafa y la fifa que no se puede el chip y barijo se va a poner una caderita bueno claro bueno este no es sin bar ni bardo no por suerte sin bar va los lunes bardo va los miércoles que bizarro ah hablando de fútbol hablando de fútbol vestida de gira obvio quiero decirles una cosa sala celeste 2024 un grupo en el cual estoy yo es que ¿cuántas veces repetiste? me acaban de confirmar que mañana hay clase la mejor noticia y si ah porque perdón yo quiero hablar con nuestro invitado y quiero ver todas las cosas no y yo recién estuve chusmeando hermano bueno pará vamos a organizar este quilombito listo lo mira ¿con qué empezaste a leer vos? pero quiero yo con qué empecé a leer a mí me empezaron leyendo en realidad ah muy bien como yo 14, 15 años no leía no mentira pero no leía porque no te gustaba no porque no sabía no era chico y a mí no eran de leerme cuentos y eso entonces mi viejo me traía las paturucitos todas esas tonitas así o los patos que se yo de Mickey Mouse y me leían eso Garfield no Garfield no Garfield no pero Garfield capaz que era más yo me acostumbré mucho a la idea del cuento apoyado por el dibujo claro a mí leer un cuento así me costaba un montón entonces claro empezaba con los cosas los cómics así más chiquitos y después empecé a buscar otra variedad que me la dio la tele porque en sí muchas cosas no llegaban tanto entonces que tenía dibujos animados de la época qué sé yo Robotech sí 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 bueno las Tortugas Ninja todas esas cosas así que el tema era comprarlo un huevo sí o por ahí en su época nos costaba ese era el punto decirle a tus viejos que te querías comprar algo en el cual tus viejos no lo veían porque hoy viene mi hijo y me dice che me quiero comprar esto y lo viro y digo puede ser claro puede ir porque más o menos uno entiende pero en ese momento nada conseguir que te compren una historieta yo no sé cómo yo cuando le decía a mi viejo que me traiga la revista Otaco de Buenos Aires yo creo que mi papá estaba firmando para meterme en una secta un culto porque postra que era una cosa que inentendible aparte adentro una bolsa ni siquiera era capaz de mirar era esto lo que quería así como y yo digo qué loco eso porque es las láser las láser en bolsita claro tal cual tenés láser ahí no vos con qué arrancaste Sergio yo a leer con esta muy básico muy básico es hermoso esos tomitos son hermosos que ahí teníamos bien claro que las tortugas eran los superhéroes esto era más básico exactamente y Shredder o Destructor era el villano ahí no había otro esto está pintado por vos cuando eras chiquito no eso me lo regaló Hernán le rompió la ilusión lo pintó Hernán cuando era chiquito valía dos pesos yo con dos pesos me compraba un sánduche una botella de alguna gaseosa o algo lo que sea y un fantoche y así estoy esto es una locura vos empezaste comprándote estos ¿dónde conseguías? en un kiosco que por ejemplo alguna vez mi viejo me hubiera conseguido después el tema era que no era que te compraban claro porque además el problema era que no llegaban y que encima tus viejos se olvida en realidad tenían una regularidad para comprarte una historieta las ibas consiguiendo después el hallazgo fue encontrar un kiosco que te canjeaba ah ok entonces empezás a canjear y ahí empezás a encontrar otras cosas que ahí pasé a X-Men pero a los otros esos eran los primeros que vos le dices el éxito de la tevera bueno que ahora tenemos X-Men 97 en Star Plus sí una locura ¿ya lo viste? sí me quedé un par de minutitos ahí mirando la pantalla en los últimos capítulos me vuelvo un poquito la peluca te quedaste tipo mirando los créditos sí llorando en silencio llorando en silencio ya con eso era el empezar a indagar ya con la tele era una cuestión de estar mirando y dibujando o copiando rápido ¿qué pasa Gucci? sí todo parece una clase viste cuando la profesora llevaba algo y digo bueno vayan pasándolo para verlo es historia sí che Sergio y o sea vos los canjeabas llevaba un momento que los empezaste a canjear pero también te costaba desprenderte del otro digamos cuando sos pibito te importaba nunca entendí eso del canje nunca entendí como alguien puede canjear es básicamente falta de plata bueno pero mucha gente está bien pero yo yo también estuve en la malaria como todo el mundo en este país pero prefería o sea como que tenía poquito y atesoraba poquito y listo pero bueno pero ponen los jugadores de Magic vos querías armar un mazo en particular no obvio de una esa cultura de querer armar algo o sea Ricky Ricón no canjeaba pero yo en su momento era leer ir y canjear por el número que seguía si es que estaba claro si también es es un contexto en el cual no había otra forma de conseguirlo porque no es como ahora que si bueno después si empezaba después me empezó a pasar eso de decir oh que ganas de volver a leer la que tenía o me lo hubiera quedado entonces ahí si empezaba a ahorrar empezaba a hacer bolones para juntar plata lo que se y empezaba a juntar y si y encima jodido porque yo me iba a vender palobopas si obviamente no recuerdo quien no era la cuestión de ver que conseguía también porque yo de punta alta no había comiquería como otro grado de dificultad aparte sumaba una capa más a la ñoñe tal cual pero que pasa caías en los kioscos a veces y te salía por el esto claro arma X claro vos entraba y la compraba no sabía ni que era pero la compraba para ver que onda claro y yo me encontraba con eso yo lo sigo haciendo vos veías en la tele y te encontrabas a volver a guepardo claro guepardo y pero que vos veías eso y no lo conocías por la duda yo lo conocía ah ok pero no entendía porque era arma X porque no había tanto no había internet no estabas tan nadie te explicaba el universo no no había que se me olvidaste tal cual claro antes era el héroe contra el villano claro vos ibas tipo atando si no por ahí uno empezaba a atar cabos cuando veía alguna serie yo creo que yo pregunto mi ignorancia mi ignorancia por qué arma X arma X porque él es un experimento claro pero es Wolverine si ah de hecho sabes que me imaginé tipo un un Wolverine del que no es original no de hecho arma X como que es la historia pero le cambiaron tipo arma X no está como Hello Coty la última de Wolverine no es arma X no tiene cosa arma X viste como los cartuchos impresores en las últimas de X-Men hacen una aparición como arma X porque viste que vuelve para atrás che pero está zarpado lo que pasa es que te cuenta todo por qué él tiene las garras de adamantium claro claro y es más yo creo que en ese cómic él no tenía garra no es que viste que después salió otro cómic que eran huesos origen donde él te cuenta que él tiene las garras de hueso claro en ese no o sea vos viste este te voló a la mente porque era como claro encima por ahí que tenías algún quiosquero con cara de tuje que no te dejaba ojear la cosa aparte 7 pesos ya no eran 2 pesos no ah bueno pero tenías un grupo de cuantas pasas por eso pero bueno ilustrado zarpado juntás monedita y por ahí veías una portada así ah esto a mí vuelve loco y eso ya era el extra claro lo que parece yo porque esto obviamente no se llega a apreciar pero parece una foto pero es una ilustración bueno él ilustraba así Alex Rossi ilustraba así se sacaba fotos en las foses claro labora como un artista él es un artista labora con referencia mucha gente lo criticaba por eso que me parece una pavada acá aprovechaba a mandar un saludo a Ezequiel y puso buena gente yo iba a La Blanquita a canjear las revistas de Artagnan a mi viejo cerró hace relativamente poco La Blanquita creo que cerró le hicieron un vaciamiento pero fue un lugar que resistió con aguante cuánto tiempo saludamos a Charlie el Eze también colecciona cómics coleccionaba ha leído que nos cuente también el Eze que nos quería mandar un audio también si no yo siento que nunca me metí en la colección de cómics porque soy una obsesiva y digo esto me va a llevar por el camino de no poder terminarlo de hecho entonces nunca ahora empezaron a salir nuevas pasa que ahora hay tanto que boludo pero ahora tengo más yo tengo más criterio para juntar cosas ahora que antes entonces yo puedo decir bueno voy por una y me la banco y sobre todo cuando sé que tienen un final de hecho de la colección de DC me compré los números que quería entonces si venís a mi casa cuando vengas vas a ver que no forma la y porque yo compraba los que yo quería he ido a esos lugares donde hay grandes gangas en Buenos Aires que si te llevas todas las historietas de no sé Watchmen de un montón de cosas todo lo que es el otro universo que no es Watchmen sino que eran los no me sé el nombre los anteriores de Watchmen ¿cómo eran? los Minutemen ah sí los Minutemen están todas esas historias y resulta y veo que falta una y digo no no lo voy a llevar no voy a llevar cuatro y que me falten la tres porque me va a ver loca y bueno para eso es difícil porque por ahí lo estás esperando y nunca sale y menos cuando son cosas que ya dejaron de salir y dependés de que alguien un día se desprenda que es lo que pasa en la calle Corriente de Buenos Aires a mí me pasaba eso en Quijote cuando ibas a los saltos bueno claro que vendían las revistas por dos pesos y ahí enganché Kingdom Come claro uno tres cuatro y bueno yo lo tengo el tomo no puede leer el tres sin leer el doble yo también lo tengo los clases pero qué pasó insistí encontré el doble alguno era habitué de fierro dices Martín Sandoval yo muy poquito dependía de quién dibujaba claro me suena de fierro vieja no porque no sé de la época yo estuve con 38 de las nuevas de las nuevas era si salía a ponerle Salvador Sanz claro bueno Salvador Sanz que sacó si no Ángela de la Muerte la sacó ahí y después la recopiló Legión Lucas Varela también terminó haciendo ahí le mostramos alguna cosita más a Diego que no las vio no pero le tenés que mostrar esas que tiene ahí de las tortugas de las tortugas a fin de año vamos a hacer una reunión entre todos los que no somos fans y va a terminar siendo una alta logia porque Sergio es el muy fanático de las tortugas aparte de a mí estas ilustraciones me destruyen son buenísimos las caritas Sergio vos alguna vez vos sos ilustrador sí así dice todo esto también te despertó obviamente eso lo que pasa es que yo no tengo memoria de no estar dibujando yo no tengo recuerdo de no estar dibujando y qué loco que nunca dejaste dibujar porque hay un momento en la adolescencia donde uno o porque está colgado o porque los demás le hacen algún comentario o lo que sea lo deja hacer no en la adolescencia así me pasó después antes después después cuando sí en la época más o menos porque era la época que daba clase de dibujo y tenía la banda entonces era como que bueno ocupó la música al lugar del dibujo claro después me arrepentí y volví y ahí me dediqué a esto menos mal porque la verdad que te vas mucho mejor como ilustrador que como músico no porque sean mal músicos sino porque sabemos que hoy en día es más fácil conseguir laburo dibujando pero buen guitarrista Sergio no sé porque la verdad nunca me ha tocado ningún tema la verdad si estamos para el descargo con amigos no tenemos nadie ¿qué? Sergio coleccionado claro el otro día nos mandó lo pueden buscar en Instagram arroba sergio-medina que me gusta y lo buscan y charlan hola te conocí somos fans me gusta la combi esa de la que parece la de parece la mystery machine la combi esa es la nacional la brigada o sea brigada cola vos no podés abrir y meter una tortuga ahí adentro se derrite no 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 hay un batman hay un batman ah no lo había visto sacale la no 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 lo puedo sacar igual no quiero romper porque no lo puedo bueno pero para vos es tu chiche claro lo rompe lo ojo lo rompa bien en todo caso claro lo que mata es la humedad igual estaría bueno que se rompa pero por el fake no no mira que existe si voy a jugar ahora voy a matarlos a todos con este si jugaba con este si jugaba de chico pero porque era un amigo que después me regaló que bien que cosa increíble bueno fan vos que habías traído con razón hasta el largo querías mostrarnos algo no no yo les había traído este en realidad era más que nada para hacer la introducción para hablar con con Nacho porque habla de las de las de los 12 pasos para convertirte en héroe leo esto y después les doy otra cosa él hablaba del mundo ordinario donde lo vamos a llevar a Star Wars a New Hope donde donde está Luca ahí sembrando boludez en marihuana lo que sea hasta ahí pim 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 y quien llega se acuerdan no Obi-Wan Kenobi le dice che no se que me parece que tu viejo o esto es de tu viejo con la chiquita claro y es la llamada a la aventura el cual al héroe le dicen che hay que salir al mundo hay que hacer algo tenés que hacerte cargo de esto claro lo primero que hace el héroe en este caso es rechazar esa llamada a la aventura o el desafío lo que sea luego encuentra el mentor en este caso quien es Obi-Wan Kenobi la respuesta a todo lo que va a decir es Obi-Wan Kenobi yo iba a decir el maestro de Splinter puede ser el mentor hay un mentor ahí también después pasa el primer umbral que es donde abandona el mundo ordinario y generalmente acá es donde en realidad algunos lo llaman la muerte justamente del mentor donde muere su mentor y él ahí es como que dice bueno listo termino mi entrenamiento acá toda la gilada y salgo quien era el mentor Obi-Wan Kenobi pruebas aliados y enemigos donde acá empieza el push into the limit para entrenar y hacer toda la gilada se le presentan los enemigos bien pim pim cara el tal cual la mejora del personaje el acercamiento la prueba decisiva donde hay un punto ahí álgio donde en realidad en el guión es el punto máximo de tensión donde se ve que pasa Zafa de ahí tiene la recompensa es el camino del regreso donde vuelve él ya vuelve siendo totalmente un héroe otro level exactamente medio que lo recagan a piñas en ese momento porque es donde él tiene que aprender y es donde recuerda donde Rocky recuerda y recuerda Mickey te ama como perra levántate y después vuelve gana se mire la voz de Hernán diciendo eso tenemos un amigo que tiene este diálogo de Rinton levanten y traje unos encontré por ahí unos villanos bizarros de DC hay cola y te los dejé villanos bizarros me gustan estos y que viene muy el tema de lo que carmé yo después en la carpeta te los dejé por ejemplo está Clock King lo tenés por los nombres ese ¿qué hacía Clock King? nada estaba obsesionado con los relojes si los conocés o no porque ahora la apuesta va a ser ¿sergio lo conoce? estaba obsesionado con los relojes no me acuerdo para traerlo más acá aparece en la serie Arrow de lentitos en la nueva serie de lentitos como en los Simpsons live action es mala Arrow a mí al principio me gustó después me gusta que tiene un pijama y que este es viejo aparte es como un eternauta pero que no ve nada en realidad pero ¿qué hacía el chabón? choreaba relojes le gustaban estaba obsesionado con el tiempo mucho atrasaba los relojes esa era su maldad rompía relojes te cambiabas ahí despertador te cambiabas hijo de puta entrabas a la casa y tenías todos los horarios de todos los países después este se lo dejo para el final el hombre cometa para que vio la serie el hombre cometa fantástico el de cuino claro comet man este es más nuevo el que vio la serie de Harley Quinn aparece este tipo no hacía nada más que andar en cometa y siempre fallaban sus planes no podía llegar a concretar nada vamos a argentinizarlo en barrilete si es el hombre cometa acá suena que está metiendo sobre sería el hombre barrilete ensobradísimo no la hombre cometa estamos todos en su grado bueno pero si la cometa es así el hombre emparedado el hombre emparedado claro no después este también aparece en su izabescuad 2 polka dotman que en realidad es más un metahumano parece un caramelo media hora que su madre había hecho experimentos y bueno cambiaba el humor no hacía mucho ¿cómo se llamaba este? polka dotman el hombre puntos en claro el hombre polka no no es dot ¿qué decían? dot en su izabescuad 2 aparece él ah sí su izabescuad 2 parece un pastillero te cambiaba la hora de window de kifay no podía navegar me encanta me encanta re específico aparte toda la hora de computación perdida no sé si leíste vos o viste doom patrol y esta era una de las villanas que se llamaba sleepwalk tenía super fuerza super agilidad era sonámbula todo exacto mirá vos solo podía ejercer sus poderes si estaba dormido si era sonámbula repiola sí mientras te acuerdes porque ser superhéroe mientras estás durmiendo al otro día levantarte y no te acordás nada pijazo bueno y me queda uno que este es el mejor a ver que se llama condiment king que hace supongo que tiraba condimentos arroja condimentos para todos lados exactamente era más que nada un comic relief de la serie de batman un comic relief es un alivio cómico me vas a acordar a asbestos men te acordás claro bueno era así iba para ese lado te tiraba ketchup y sabor ¿sabés quién es asbestos men? no peleó contra la antorcha humana y el asbeto oíste que contra el fuego la apaga y la antorcha humana se revienta contra un edificio así es el asbestos men bueno era bastante más fácil de lo que parecía ahí me inspiré en el instagram de Geek solamente funcionaba contra el antorcha humana obvio vale y bueno pero claro son esos aunque contra el cumple que vos después es lo que hoy cuando estábamos hablando en nuestras historias acerca de los superpoderes bueno hay algunas cosas que son muy generales y otras que son muy específicas y yo después estar en el medio la gente práctica como yo que dice había uno o alguien que decía la supervelocidad y yo pensaba pero para eso teletransportate y listo claro o sea como que es otro nivel para eso en realidad depende directamente teletransportate mentalmente para mí depende porque para mí la teletransportación yo estoy mucho con que para mí la teletransportación destruye al objeto original y lo reconstruye en uno nuevo en el nuevo lugar entonces ya para mí perdería ¿se entiende? sí se puso re benjamin esto yo vi una vez molecularmente rompe molecularmente rompe el objeto que va a salir sí te entendí pero en un momento se puso filosófico didáctico yo vi una vez esto es así por eso somos ñoño creo que era Superman que corría tan rápido en la vuelta alrededor del mundo que hacía girar la tierra para el otro lado y volvía en el tiempo bueno esas son las cosas que a mí me molestan de Superman me molesta ser hincha de Superman es como ser hincha del Real Madrid o sea tiene todo el chavo elegite uno un poco más no sé si te entiendo el ejemplo porque yo justo el Real Madrid es el equipo más ganador de la historia del fútbol es lo que me pasa con la capitana Maru él también que es un a mí me gusta está todo bien pero son esos personajes que hacen todo tan bien es como jugar un videojuego muy fácil es una historia que en algún momento hizo falta y que era como súper inspiradora y ahora ya como bueno ya no estamos en la época de tanta necesidad de esos súper hombres no pero bueno por eso también los van renovando por eso hicieron el Elseworld del Hijo Rojo Sergio que es buenísimo y vos tenés un villano favorito un villano favorito y sí creo que Magneto Magneto sí porque para mí no termina de ser villano claro bueno sí por eso que hablamos claro pero qué pasa fue gracias al ponerle a la época de los 90 2000 dónde qué pasa ahí te mostraban el contexto de él pues sí mirá mirá lo que por qué él quiere hacer todo eso y mirá mirá todo lo que pasó todo lo que él vivió todo lo que le hicieron por ahí te lo explican más en las películas ahora lo que pasa es que sí pero sí pero uno se pone un poco más progresista por ahí la onda es más la filosofía de Xavier de decir bueno che convivamos todos y no todos seamos de un lado del otro Xavier es un favor pero él no la vivió no 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 bueno seguro Sergio y tu super villano te lo acabo de decir no no pero ese es un villano más bueno ese es uno que todavía está totalmente maldad igual es según lo que veas porque Magneto tiene cosas no bueno pero yo me la te tiro una muy te tiro una muy pete en este sentido de no tan profundo bueno cero profundo pero totalmente malo ponele friso de Dragon Ball friso no hacía otra cosa que querer romper cosas bueno un super villano ponele Griffith de Berser el chabón que hizo él tenía sus ideales de llegar a lo más alto agarró a toda su banda la vendió la entregó o sea por un como un sacrificio para para él se cagó en todo contame un poquito yo la verdad pero un poquito de que va Berser Berser es Berser es esto y también es un anime o no claro si pero no no está terminado de adaptar bien o sea adaptan sagas y no que fue que fue primero esto o no no el manga o sea esto me estoy cagando de risa de que ponen el chat me encanta que con Berser Berser es la historia del espadachín negro te queda hermosa aparte es tu color o sea él arranca matando apóstoles se llama los apóstoles son esos demonios que aparecen ese es Guts parezco Blocky pero te va contando que en realidad él llega a matar apóstoles porque él quiere matar a lo que le dicen la mano de Dios que son cinco demonios entre los que está Griffith ok y él es un humano por lo que voy a hablar él es un humano es humano es humano pero tiene algo raro tiene como un demonio que lo lleva lo fuerza o sea cuando él cae más es como que lo levanta es medio raro la historia no 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 es muy complicada son 38 números la idea es que la gente el que no entiende nada anote y vaya imagínate es larga 30 pico de número el autor se murió hace poco hace un par de años no la terminó claro ah regalo porque el chabón que dice no sé si se colgó con un juego de 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 dibujar se le dio paga como Martín básicamente si se colgó bueno yo traje traje algo para mostrarles tenemos unos 15 minutos para hacer un resumen de esto si es un top de 5 películas que para mi yo no sabía que título ponerlo pero en realidad es como una reflexión acerca de de los superpoderes o sea son películas para hablar de héroes no tan héroes y villanos no tan villanos para mi que son este tipo de personajes que también hablaba Nacho que es como son estas historias de ahora de bueno ver que onda con no todo el mundo no porque tengas poderes vas a ser buenos o los vas a saber usar o no porque seas malo necesariamente vas a ser siempre malo como para empezar a ver otra historia ¿qué link tenés primero? yo diría en el orden en el que están en realidad primero en este universo que es re complejo yo solamente lo voy a nombrar y vamos a mostrar un poquito el trailer que es el universo de Glass de M. Night Shyamalan de Night Shyamalan que es un personaje precioso es un muchacho raro bueno este universo de películas tiene está formado por tres películas Unbreakable que es este trailer es de la última que este es Glass Unbreakable que trabaja Bruce Willis es del 2000 trabaja en Argentina Unbreakable si trabaja Anatoly O'Joy después está en la misma en la misma saga tenemos a Split que es de 2017 y Glass que es de 2019 ok son tres personas que tienen capacidades si no ni siquiera le vamos a decir superpoderes tienen capacidades especiales tal vez Unbreakable es la única en la cual podemos ver que el personaje de Bruce Willis realmente está más allá de lo común después Split es este personaje que bueno es nuestro Xavier joven nunca me acuerdo con el nombre del actor pero es él él tiene un trastorno de personalidad re complejo como trastorno tiene siete personalidades creo que son siete y una es un supermaustro la bestia claro hay una que es la bestia tipo que cuando se transforma en la bestia es increíble tres pelis distintas son tres pelis distintas y en la última convergen los tres personajes ah no entendía que es pelotudo Nahuel dice Nahuel dice buen para qué recién entiendo buena trilogía es que son peliculones les digo Unbreakable del 2000 Split de 2017 y Glass 2019 para adentrarse en un mundillo que bueno si me pongo a hablar estoy hasta las 11 acá pero la verdad fantástico después quería charlar un poquito creo que ustedes por ahí la deben haber visto de Hancock de 2008 si que opinan de Hancock de Giant Cook me gusta Giant Cook Giant Cook me pareció una falopeada que querés que te digo si 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 es que es que tiene cosas tiene cosas de falopa y a mi no me parece o sea no me parece ni lo mejor no ni lo peor que ha hecho este chabón pero es buena película para ver una peli de superhéroes prefiero ver otra no sé prefiero verla como más es que ese es el tema a mi lo que me gustan por ahí lo que tienen común todas estas películas que nos muestran a personas que tienen super capacidad ni siquiera digamosles superpoderes digamosles supercapacidades de la mejor forma o no lo llevan o no lo llevan con la dignidad que siempre nos muestran o no lo usan de la forma que todo el mundo diría exactamente mi novia es un superhéroe o algo así para mí entrar en la misma línea mi novia es un superhéroe Hancock es un tipo que está recontra en una como se ve ahí en el trailer que está siempre drogado tirado tiene nada es uno más en los problemas de la vida pero tiene unos superpoderes entonces cada tanto es invocado a ayudar a hacer el bien con las consecuencias que tiene ponerle poder a una persona que claramente no lo puede controlar y tiene su cosita rompe más de lo que arregla exactamente y tiene su cosita por ahí más cómica que la trilogía de recién no tiene nada cómico bueno después obviamente Watchmen para mí es una película que si no la vieron obviamente claramente les voy a decir lean el cómic lean los cómicos métanse en ese pero vean la serie pero si a mí la serie no me gustó no me terminó de gustar el plot twist del final me encantó la película para mí es tan de hecho es mi película preferida de todos los tiempos y la serie es como está todo bien pero no y no tiene nada que ver con lo que todo el mundo dice que no que como se llama que Manhattan es negro no viene por ese lado sino que realmente no me gusta como está llevado a cabo pero bueno la película es realmente espectacular tiene muchísima cuestión histórica que está bárbaro tiene mucho contexto tiene una música increíble todo el soundtrack si lo buscan el soundtrack en youtube y se pueden escuchar el soundtrack de Watchmen es fantástico y es esta historia de tenemos a un montón de gente que hace las cosas muy bien hasta que en un momento ya no nos sirven más o hasta que se le va la mano y empieza ahí toda una pelea ética ideológica quién cuida a los vigilantes exactamente pero también hay un estado y una serie de personas que también se abusa y que de repente decide limpiarlos hay una serie de cosas es una película que incluso si la pueden ver en la versión extendida son como 3 horas 15 espectaculares o sea de las pocas cosas que yo les voy a decir realmente miren la versión extendida la violación de Comedian es terrible yo tengo la historieta y hay una linda escena de amor también no la vi la historieta la tengo cerradita ya la había leído Watchmen yo conseguí el tomo único con tapita dura estoy muy contenta tanto lo miro le doy un beso para el que le gusta para el que le gusta el tema de la escritura y eso tiene muchas anotaciones de Alan Moore y muchas cosas que le mandaba a Gibbons para escribir y está esa no sé si la conocen todos hay como una anécdota muy muy conocida que Alan Moore para describirle un cuadrito le mandó una una viñeta sola para escribir una viñeta sola le mandó como un guión de 3-4 páginas describiendo la viñeta ahí se zarpaba a veces flasheaba Alan Moore cancelado no es un personaje super interesante bueno la otra si son 5 la otra es Kikas esta es donde todos decimos es muy divertida Kikas es muy divertida ahora dentro del mundo de Mark Miller creo que se generó un grupo con los personajes que él creó como un universo este y creo que ahora Kikas tiene poder bueno también hay una linda o lo fue descubriendo hay una linda Goku para que un hechicero una cosa así un hechicero Kikas salió posterior a la historieta de Sebastián De Caro que se llama Doméstico que es exactamente igual mirá no sabía yo la leí Doméstico no sé si ustedes leyeron yo la conozco pero no sabía que estaban tan cerca es igual tipo y puede llegar a ser muy parecida Colin fijate si podés buscar Doméstico yo no sé si vas a nombrar a un personaje si no lo voy a nombrar yo a mí me gusta mucho esta serie de esta serie de superhéroes o de personas comunes con supercapacidades que también desafían a lo que en algún otro momento hubiera sido la discapacidad también me pasa mucho con dar débil todo lo que vos dices empieza bueno Glass no adentré en eso pero uno de los más malos o sea el más malo de Glass es un chabón que tiene muchos problemas en los huesos por eso se llama Glass la película pues una persona no puede prácticamente moverse porque se quiebra y desarrolló una mente increíble a partir de eso bueno Charles Xavier bueno doctor él tiene por ahí esas cuestiones doctor Xavier no importa me clavó todo el universo seguió estudiando ya se me está me clavó sí eso es pogrado demasiado hablando de villanos demasiado por hoy en la broma asesina que ahora la volvieron a reeditar el Joker entra a la casa del comisionado Gordon le pega un tiro a Bárbara Gordon en la cintura la deja paraplígica y ahí nace Oráculo yendo a esto transformando su discapacidad en ese momento hace un nuevo superhéroe que bueno después Barbar Gordon termina siendo batechica por otro lado pero bueno exactamente bueno y la última lo que pasa es que la broma asesina no está no es canon no en la historia es un Nelsworld es un que hubiese pasado si como el what if de hecho hay toda una discusión y hay todos análisis sobre qué pasa en la última escena justamente en el último cuadro de la broma asesina porque dicen que es la primera vez que Batman mata te lo da a entender no te lo muestra y vos ahí sacás que lo escribió también Alan Moore bueno que más amiga leo esto el chato ¿puedo? que lo entendí a ver si ustedes me lo explican otra muy buena que no es de superhéroes es Poder Sin Límites sí está bien voy a una pero no sé si es la misma porque Limitless es una y Poder Sin Límites es otra esta que digo yo se llama Chronicle ese es el nombre posta es de 2012 y algunas personas la traducen como Poder Sin Límites persona que estás ahí atrás del chat decime si es la misma que yo te voy a decir para mí Limitless es la otra la otra bueno pero hay personas que me dicen esta es una película fantástica porque es un lindo ejemplo de lo que verdaderamente pasaría si le das superhéroes a tres pibitos claro superpoderes perdón a tres pibitos porque toda esa historia de me picó una araña y voy a hacer las cosas re bien a veces no cuadra en un mundo donde todo el mundo está cagado esto me acuerdo que se cagan la primera mención en una parte es una historia muy linda de amistad porque son tres pibes que pertenecen a grupos sociales re distintos de hecho hay una que tiene un montón de problemas y reciben poderes hay una que puede mover las cosas por la mente hay otro que tiene mucho poder sobre el tiempo pero los tres vuelan ¿no? los tres tienen capacidad de volar si tienen como varias cosas de todos pues ya me acuerdo de eso cagándose a palo en las nubes claro hasta que en un momento nada empiezan a tratar de lidiar con su vida cotidiana usando superhéroes y se empieza a recontra pudrir está bárbaro cómo se van pudriendo cómo se van pudriendo los personajes y es una película que me gusta traerla porque es vieja y sin embargo yo la volví a ver hace poco y realmente envejecés muy bien esa película muy buena me hiciste acordar con eso de cómo reaccionaría realmente una persona con poder y eso hay un cómic de Marvel que se llama Marvel si desde la vista de un fotógrafo de Alex Ross también claro este cómo avanzan los superhéroes y hay una que es totalmente lo contrario que te va mostrando lo mismo pero qué pasaría ponerle a Spiderman a Peter Parker lo pica una araña cáncer Bruce Banner tiene el coso se deforma totalmente qué pasa cómo realmente que realmente se harían mierda muchas cosas bueno The Boys vamos a ver la línea esta de bueno che qué pasaría si una nada la social media manejaría a los superhéroes The Boys es una serie que recomiendo estar bien psicológicamente para mirarla o sea imagínate el comienzo de la tercera temporada el primer capítulo ya es un montón el primer capítulo ya es un montón y es el primer capítulo y son los primeros diez minutos y es un montón o sea que después tenés que estar preparado te atrapa de una sí o te hace irte o sea tiene esa cuestión de decir bueno me quedo o no no te para esto ahí el S dice que esa es la que él decía bueno episodio 8 de The Boys de la tercera temporada se llama Orgasmatron Orgasmatron que era una fiesta que hacían los superhéroes cada tanto claro que me dijeron yo no lo leí The Boys una orgía orgía superhéroes super orgía exactamente super orgía y bueno quiero hacer la declaración como siempre obviamente no podía hablar de todas pero sí ahí me están diciendo de la Sin City pero Sin City es una cosa espectacular Sin City por supuesto B.Vendetta Sin City bueno B.Vendetta sí B.Vendetta superhéroe o villano no para mí superhéroes ¿sabes que me encanta a mí que también es como un superhéroe o villano Guy Fonkles a mí me encanta Hellboy bueno Hellboy me gusta y el público de Hellboy es un público aparte especial toda la gente que conozco expláyate no no que son gente particular o sea que tengo no tengo mucha gente fan de Hellboy pero cuando me aparece aparte es un tema que te hablan de Hellboy cada 15 minutos como que no podés salir de ahí o sea vamos a tomar un mate a mí me gusta el arte de Hellboy bueno un superhéroe que no me encanta no nombra mucho a mí me lo hizo conocer Zedman de Question pero bueno a mí me empatiza porque es periodista el chabón entonces tiene como otra movida pero bueno de Question salieron sacaron unos números hace poquito de vuelta reeditaron algunos números es un tipo que tiene una máscara con un insignio ¿está en Watchmen él mismo o no? no esa es Roger esa es Roger él no tiene un insignio bueno tres minutos nos quedan ya le dieron no le dieron like porque los estoy siguiendo así que denle like suscríbanse estoy mirando estoy ahí atrás mirando suscríbanse al canal de Grama 0291 472 4985 arroba somos fans punto ok en nuestro instagram no llegamos para este programa pero vamos a tener novedades con stickerísticas y cuadriles de la mano de Siraco de Seba Siraco le agradezco epa vamos a tener ese tipo de novedades ¿sí? así que prepárense porque se vienen cosas cositas ahí le mandan saludos a Sergio de parte de mi hermano Carlos Carlos saludos a nuestro producer Tavi que hoy no pudo ver y a toda la gente que está en el chat de Grama un beso grande y a la gente de las redes y a Ameri por supuesto Sergio vos también tenés tus redes muy activas ahora no qué pregunta no pero porque muchas veces no puedo publicar porque estoy dibujando está en proceso y cuando está eso te quería preguntar por eso si querías dar tus redes para que vean Sergio Medina Art en Instagram en Facebook lo uso para Marketplace como todo el mundo para la marcha para que vuelva es como el mercado libre pero más local porque si no si para ahorrarte el envío tal cual bueno le agradecemos a Colán que estuvo detrás de las perillas de los controles Facu que estuvo ahí atrás Stefano en la voz de nuestra intro yo les agradezco a ustedes por dejarme ser parte de este programita les agradezco a ustedes también ¿algo más? no nada sigan acompañándonos bueno obviamente por todos estos regalos que nos trajo Sergio Nacho no porque la colección es compartida con mi hija así que no tengo permiso tendría que adoptarte Sergio gracias por invitarme bueno cuando quieras no se vayan de Grama porque hoy comienza un nuevo programa que se llama Vale Todo tengo que hacer un agradecimiento le quiero agradecer a los millennials los millennials hicieron un homenaje a todos los contenidos de Grama están todos más locos que una cabra y está Maite ahí que Maite es una es una última alianza Maite te estamos mirando no lo viste hicieron un video espectacular nombrando todos los los programas de Grama están todos loquísimos les mandamos un abrazo muy grande bien dicho esto sigan con Vale Todo ahora mañana recuerden que va a estar primero en ideas de 16 a 18 18 a 20 va a estar Bardo y listo perfecto Spiderman dice si ganas somos Fox.com vaya la lista la plaza de los tíos estoy en la cámara 1 ayúdennos ayúdennos gracias Sergio por este Spiderman que este Spiderman lindo Spiderman de lucha libre bueno nos vamos a ir con una canción que pediste vos si por favor espero que sea esta porque traté de buscar una que no tenga muchos derechos me parece muy bien listo adiós just for one day es el que teníamos de chico llega Parking Bahía un nuevo método de pago para el estacionamiento medido mejoramos para que sea más rápido y fácil estacionar podés cargar crédito desde tu celular o pagar en comercios adheridos Parking Bahía te permite estacionar por zonas contar con 10 minutos de tolerancia para iniciar el estacionamiento consultar tu saldo y los puntos de venta autorizados sumate a Parking Bahía y gestiona tu estacionamiento estés donde estés una ciudad más ordenada la hacemos entre todos municipio de Bahía Blanca papá, mamá si tu hijo no mira a los ojos si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella si prefiere estar solo o no juega con otros niños si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar si le molestan los ruidos o que lo toquen si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar tu hijo puede tener autismo la detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a la familia consulta con tu pediatra no te quedes con la duda Bahía Recicla el nuevo programa de gestión integral de residuos de la ciudad ¿podrías que este programa comienza en tu casa? sí diferenciando los residuos secos de los húmedos y sacándolos separados hay más de 10 rutas de recolección diferenciada de residuos con días y horarios específicos recordá sacar tus residuos bien identificados también podés llevar vos mismo los residuos a los ecopuntos y puntos limpios hay varios en diferentes puntos de la ciudad un promotor ambiental te va a estar visitando para brindarte más información recordá que vamos a estar bien identificados y no tenemos que entrar a tu casa ingresá a www.bahiarrecicla.bahia.gov.ar y sumate a separar tus residuos ¡Gracias por ver el video!